Feligreses de Costa Chica celebraron el Domingo de Ramos con un recorrido por las avenidas principales y una misa, festividad que representa la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén y a su vez marca el inicio de Semana Santa previo a su pasión y muerte. La iglesia de San Marcos Evangelista se vistió con arreglos de palmas y que fueron bendecidas durante la misa por el párroco Agapito Patricio Bautista. El ramo nos recuerda que cuando Jesús entra a Jerusalén la gente tomando ramas, tomando palmas en sus manos glorificaba a Jesús como rey y lo reconocieron como Mesías y Señor y la gente va aclamándolo desde niños hasta viejos. Feligreses de San Marcos recordaron que el Domingo de Ramos es un día alegre y triste a la vez, ya que representa el inicio de la Semana Santa, cuyo eje central es el Viernes Santo, fecha en que en Cristo es crucificado por la salvación de los hombres en la tierra. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.